Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más sobre noticias del juego esta semana se ha añadido un nuevo tanque premium extraído de la guerra fría el nm 116 panzer jagger este es un cazatanques estadounidense que va a pertenecer a la clasificación de tanques de nivel 8 y bueno el estilo de juego de este tanque pues es muy similar al helcad al super helcad va a ser más o menos el mismo estilo y de hecho creo que ya la mayoría lo tiene porque bueno este fue el regalo de una temporada pasada casi no cambió nada con respecto al de la guerra fría entonces ya se imaginarán lo bueno que es tiene muy buen camuflaje muy buen nivel de detección la munición que maneja es de las mejores del juego esa pfs ds esta tiene un recorrido pues muy recto la bala va muy rápido la penetración ni se diga esta es de 262 milímetros está bastante bien y la premium es pues hit con 320 igual nada mal y bueno el daño que puede hacer por disparo es de 280 lo bueno de esto es que el tiempo de recarga pues no es tan grande como yo creí de hecho es muy pues algo corto es de 6 con 7 segundos o sea dispara bien la precisión lo mismo sea el tanque es una joya una joya de la guerra fría que ha sido traída a este modo y bueno este tanque estará disponible en algunos paquetes el primero de ellos vale 16 mil 450 este nos va a incluir el tanque premium y va a estar equipado con su aspecto de héroe que es este es el de depredador que está pues bastante bien es un aspecto clásico y tendrá pues equipamiento a las ópticas avanzadas la red de camuflaje y el cargador avanzado aparte nos incluirán 7 días de cuenta premium y 20 potenciadores de experiencia de comandante y otros 20 de experiencia de batalla por 3 el siguiente paquete valdrá 15 mil 250 este nos va a incluir lo que ya mencioné menos los equipamientos y por último tendremos el paquete base que este va a costar 10 mil 900 de oro y este pues únicamente va a traer el tanque no traerá tampoco el camuflaje 3 de especial únicamente tendrá el tanque premium y con todo esto también viene una operación especial únicamente para los que compren este tanque que estará disponible hasta el 25 de septiembre en la cual tendremos que infligir 20 mil puntos de daño en cualquier cantidad de batallas y con esto obtendremos de recompensa un día de cuenta premium y 150 mil de plata y va a estar disponible tanto el modo multijugador como para el cooperativo en cuanto a los nuevos contratos que están disponibles para firmar esta vez es el del tanque pesado de nivel 5 el titbol este es un tanque muy bueno el chasis pues rebota lo suyo en su tier y el cañón pues igual está bastante bien es un tanque que en su momento a mí me gustó bastante aún lo conservo con mucho cariño así que es un contrato que vale la pena firmar tendremos unos desafíos en conmemoración a los héroes este estará disponible hasta el 13 de septiembre en la cual podremos ganar comandante john garvey este es un comandante héroe que es un bombero y lo interesante es que este es un comandante con una bonificación del 30% en la ganancia pues de experiencia de comandante y para ganarlo tendremos que colocarnos entre los cinco mejores jugadores en 30 batallas y ya con esto obtendremos pues el comandante totalmente gratis este creo que es la segunda vez que lo regalan la última igual hicieron lo mismo entonces son comandantes gratis y son héroes así que está bastante bien en cuanto a los bonos premium que tenemos en estas dos semanas porque este evento dura hasta el 20 de septiembre es para la línea de tanques del bmp3 del bompi para el is4 y para la línea de tanques del t1104 también así que estas dos semanas son muy buenas para desarrollar estas líneas ya que nos dan un más 50% en la ganancia de plata y de experiencia al jugar con alguno de pues estos tanques que mencioné de estas ramas y si ya completas del pase de batalla pues estas líneas se hacen muy rápido comienza el desafío de septiembre para ganar un tanque premium en esta ocasión se trata del rain metal scorpion este es un tanque un cazatanques alemán con un cañón muy fuerte tiene buena precisión en fin es un antitanque bastante completo a mí es de los mejores del juego que hay para mí que bueno para aquellos que no consiguieron el scorpion g en su momento esta es una gran oportunidad y esta operación estará disponible hasta el 4 de octubre y lo único que tendremos que hacer será conseguir puntos por experiencia y se dividirá en 10 etapas la última etapa nos pedirá 115 mil de experiencia o sea cada etapa nos van a pedir más pero al juntar toda esta pues experiencia nos darán gratis el tanque más un espacio de garaje y bueno en cada de estas etapas nos estarán dando algunos aumentos y consumibles así como algo de plata y algunos emblemas característicos de los escorpiones y esa clase de cosas las ventas de esta semana tendremos algunos paquetes bueno el primero de ellos incluye el t32 aproto por 5950 ese es un tanque que recomiendo mucho ya que tiene la tasa más alta de ganancia de expilibre y solamente hay dos en el juego que tienen esta tasa de experiencia así que sólo por eso lo recomiendo tendremos otro paquete que incluye a la absolución y al excelsior de nivel 5 por 3850 la absolución igual tiene su comandante 2d que es callahan y también tendremos para la guerra fría algunos paquetes con el leopard bt2 este es un tanque muy bueno igual ya le hice una review por si gustan checarla el primero de ellos va a estar equipado con ventilación cargador y el estabilizador 7 días de cuenta premium y algunos aumentos para las batallas por 11.050 de oro el siguiente incluye igual al tanque pero no tienen los equipamientos por 9.110 y el más interesante es el que tiene el 50% de descuento o sea el leopard nos saldría en un total de 6.450 lo cual está bastante bien es un tanque recomendadísimo de verdad no los va a decepcionar tiene un cañón muy bueno una torreta que defiende muy bien y una gran cantidad de vida para ser considerado un tanque mediano y en cuanto a las ofertas personales tendremos al scorpion g al stark strb 1 y el tanque pesado chino 112 y bueno amigos básicamente eso ha sido todo lo de esta semana a ver hay grandes descuentos tanques gratis de por medio y algunos bonos para avanzar rápido en algunas líneas aparte de que el cazatanque es este el nm 116 va a ser un gran cazacarros no hay muchos del estilo que estén tan completos y bueno si da dolores de cabeza en la guerra fría imagínense en la segunda y pues eso sería todo sin más amigos yo soy doctor cuervo y nos vemos en otro y